Como cada periodo vacacional de Semana Santa, Los Ángeles Verdes instalaron un módulo de atención a los paisanos que llegan por Laredo y que patrullan las carreteras que convergen en Saltillo. Aclaro, ya tenemos un punto de asistencia a lo que es en la caseta Ojo Caliente, en la autopista Monterrey-Saltillo. Ahí vamos a estar las 24 horas, tenemos tres unidades y una grúa de arrastro y está el camper de punto de asistencia. ¿Es el punto por donde más viajeros llegan en este momento? Así es, es donde se emboca la visita de nuestros paisanos que vienen de Laredo, Monterrey-Saltillo, las que vienen desde Piedras Negras por la carretera 57 y ahí es donde se emboca rumbo a Zacatecas, México, Torreón. ¿Hay auxilio turístico en otras carreteras? Ahorita tenemos cubiertas todas las carreteras que colindan aquí con la ciudad de Saltillo, lo que es la carretera 57, el tramo conocido como Los Chorros, carretera 54 rumbo a Zacatecas, carretera 40 rumbo a Torreón, la 57 como lo menciono, la que viene desde Piedras Negras y la 40 que viene de Saltillo a Monterrey. ¿Pero el flujo de vehículos apenas está llegando? Se está empezando, el flujo fuerte de vehículos lo estamos esperando a partir de la próxima semana que es la semana mayor, es ahora sí que lo más pesado en la circulación de vehículos es cuando empieza a pasar todo el paisano y cuando empiezan a salir todos de vacaciones. Para RCG informó Eduardo Sarabia.